Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Reimsit Amigos, voy a decir como conseguir los drops en mi canal de Twitch llamado Caramelo Oficial Por cierto, este es el horario, ¿vale? Estaré en directo en mi canal de Twitch Caramelo Oficial o llamado Caramelo Oficial Desde el día 31 de octubre hasta el día 12 de noviembre de manera ininterrumpida, ¿vale? Cuando yo no lo esté, estaré buclemelo Pero bueno, dicho esto, que lo encontraréis también por Twitter Vamos directamente a como conseguir los drops, ¿vale? Tendréis todos los enlaces en la descripción para saber todo perfectamente Y bueno, este es mi canal oficial, ¿vale? 234.000 seguidores Iremos en primer lugar a esta página, que literalmente la tendréis en la descripción En la primera línea de los comentarios también, ¿vale? Le damos a empezar o empecemos Y aquí vais a vincular vuestras cuentas de la plataforma que sea Ya sea de consola, en este caso como Xbox o Playstation o de PC, ¿vale? Vinculáis vuestras cuentas Y luego tenéis que vincular vuestra cuenta de Twitch, ¿vale? Mi cuenta de drops, pues justamente aquí Tienéis que poner la vuestra Ya como veis tengo la de Caramelo Oficial Ya que esta es mi cuenta como tal Y esta es mi cuenta de PC y mi cuenta de Play, ¿vale? Si tenéis Xbox, pues mejor todavía Una vez hayáis hecho esto, solamente tenéis que verme en directo, ¿vale? Literalmente, una vez vinculáis vuestras cuentas Me veis en directo las horas necesarias Y una vez que habéis visto las horas necesarias Por ejemplo, el primer pack Te lo van a dar, que en este caso dan Alpha Pack Aunque son Alpha Pack de Esports Son bastante mejores que los Alpha Pack normales Una vez que me veáis tres horas Os darán el primer Alpha Pack, ¿vale? El primer pack de Esports Ahora bien, ¿cómo sé si tengo ya esta recompensa? Pues bien, es tan sencillo como venir al chat Y poner exclamación inventario Que nos escribe, le damos a Enter Y aquí nos saldrá justamente esto Le damos y aquí nos pondrá Si ya tenemos la recompensa Si tenemos en este caso que reclamarla Pondrá reclamar para el primer drop como tal Le das y en principio puede tardar hasta 48 horas En que te den ese Alpha Pack de Esports en tu cuenta Ahora bien, ¿qué es lo que dan los Alpha Pack o estos packs de Esports? Lo tenéis también en Twitter, ¿vale? Tenéis todo esto por aquí De momento no hay imágenes Porque no han hecho imágenes públicas como tal Pero tenéis todo Desde un conjunto para la MP7 Un conjunto para Nomad Para Lesion Para As Para Rook Para Sofía Para Valkyria Al menos son 3-4 accesorios O 3-4 objetos por cada uno de ellos Y en este caso, como ya sabéis Es totalmente aleatorio lo que te pueda tocar ¿Vale? Aunque sí que es cierto que te pueden tocar amuletos Porque son los más comunes También te pueden tocar esos puntos del pase de batalla ¿Vale? De esos puntos para el Battle Pass ¿Por qué? Porque como ya sabéis No te pueden tocar repetidos Y como no te pueden tocar repetidos La opción de repetidos es justamente esa ¿Vale? Que te toquen puntos del pase de batalla Que se supone que son para la temporada que viene Pero siempre te los dan y está ¿Vale? Así que mi gente Sin mucho más que decir Lo dicho Estaremos en directo desde el día 31 de octubre A las 9 de la mañana Tenemos justamente esto por aquí ¿Vale? Desde las 9 de la mañana Hasta el día 1 de noviembre Desde el 31 hasta el 1 Luego el día 3 de noviembre Empecemos a las 8 de la mañana Hasta el día 7 de noviembre El 10 de noviembre Empezaremos a las 8 de la mañana Hasta el día 11 de noviembre Y el 12 de noviembre En este caso ya son las finales Esa es la final Me imagino que es cuando pondrán La revelación del panel Cuando hay nuevo contenido Cuando habrá directamente Todo lo nuevo Cuando nos presentarán todo lo nuevo Ahí empezaremos igualmente A las 8 de la mañana ¿Vale? Y en ese día se podrán conseguir Hasta dos paquetes de eSport Así que eso está bastante guay Mi gente Sin más Lo dicho Este es mi canal oficial Llamado Caramelo Oficial Como no Tenía antes otro nombre puesto Pero bueno Decidí ponerme a este Porque el tema de Ninja ya Bueno No me representaba como tal Así que lo dicho Os veo mañana con más y mejor Y por supuesto Os veo mañana con todos estos drops Y la verdad es que Intentaremos hacer de todo un poco Porque hasta que no empiecen los partidos Haremos cositas Ya sea grabar R6 Ya sea editar R6 Ya sea hacer cositas varias ¿Vale? Como voy a estar literalmente Todo el día Y cuando no esté Os lo digo Cuando yo no esté como tal en directo Estará un bucle mío ¿Vale? Es decir Seguiré en directo como tal Pero no estaré yo físicamente ahí Ya que bueno No puedo estar 24 horas al día Durante 12 días ¿O sí? No, no Tampoco quiero La verdad Así nada Mi gente Sin más Un placer Le querría para recomendar el videito Y sin más Lo he dicho Compartid el vídeo con vuestros colegas Para que sepan que mañana hay drops Y la verdad es que Bastante guapos Amigos Adiós Cuidado No ha pasado ¿Vale? Vamos ¿Qué pasa, Baril? No Nos estés matriando Vamos Vamos Así me gustar Y venga Vamos Tío Se me quedó los cuadros En frente a la mirada Dame un coño Tío No veo nada Tío Bueno, es que no te da tiempo Hacer nada O sea, raide Porque eras el único Abriendo rotación Y todo A mitad Si puedes ¿Vale? A mitad Vale Si no quieres cerrar ahí Bien, no cierres Bien, no cierres No, ok No, no Tengo un bris acá Pone el arma acá Estúpido, amigo Venga, esos leaks arriba Que yo los vea Alguien fuera A ver, raide A ver, raide Ase o mate Si hay alguien fuera A ver A ver Hostia, ha muerto Hostia, un glitch Mama Uh, soy guard Let's go Probablemente has cerrado de cocina ¿Hacemos cambio primero? Eh, no Estoy bien aquí Gracias A ver si hay un Glass Algo En caso de que Vaya a portear tope Raiden Intenta girarte O que esté en posición Para tú pegarle por la espalda ¿Vale? O por el lado Al dicho Es decir que si tú entras por la puerta Tú no vengas hacia mí Sino al contrario Claro, claro Sí, me voy acostado Así Exacto O tres ángulos Ok ¿Puedes abrir aquí por si acaso? Como le gusta pedir a Caramela Sí, la verdad que sí ¿Qué es mi pasillo? ¿Qué está haciendo? No hay nadie Eh, estoy mirando No, o sea, no, de momento nada Voy desde aquí Vale Se le pudo, ¿no? Si ni ruido Igual vienen desde arriba Para la trampilla No lo sé Está Está re lejos Está afuera ¿No? ¿En serio? ¿Qué coña es la tío? Esto es muy sospechoso El claro caso Del bridge Que no sé dónde estaba Está quicando los hacks Se ha matado a Andrés Está troleando Viste Eh, eh, hey Ah, que habéis abierto a la taquina ahí El Rook da por aquí ¿Cómo habéis abierto a la kill? No sé Ah, el Rook Tiró una granada La madre que lo parió Es una cagada, eh Y más con un bridge delante, ¿sabes? Bueno, increíble la primera ronda, la verdad Hemos hecho un montón, Raider La verdad es que es increíble Vale Venga, voy con otra mira abajo No, venga, vas tú mira, sí Veis yo con el guarde Eh, sé dónde poner Yo las crees Ah, ¿sí? Vale, perfecto, ya estaría Eh, ya, está nada más que decir Y esto es la smg Venga, vamos Eh, voy a cambiarme la skin Esta de mierda, si puedo Sí Esta, de Oathwreck Ahí O veterano No, esta es una mierda Venga, sí, da igual Buen trabajo, eh De los panas Hola, hola No escuchas, ¿no? Puede ser El juego está más buqueado que mi padre Vale, voy a cerrar yo trampillas Voy a decir ¿Dónde la cara y me la...? No, no, por la azul donde quiera Me imagino que... Que vas a saber O sea, en el problema Nunca puse, mira acá ¿En serio? Sí, nunca puse Ah, pues tendrás que esperar Que llegue entonces Literal Vale, abre el hueco de la izquierda Que hay así un huecazo Ahí, sí Eso para la rotación Ok No, no se escucha, no se escucha Voy para allá Ay, Dios mío Voy total de Voy, voy, voy Tío, en esta Voy, voy Pasos, no puedo Se me ocurrió una Voy a probarla Voy, voy, voy Voy para allá Uy, no me ha reforzado esto Vaya, vaya... Voy a ver, reforzo, reforzo Vale Vale Es en esta de aquí, ¿vale? Aquí se pone la mira a la derecha, ¿vale? Aquí ¿A la derecha o a la izquierda? A la derecha Bueno, nada de igual Y aquí tienes que abrir con escopeta, ¿vale? Ok Línea de disparo, ¿vale? Y una rotación a la izquierda Porque tengo que arreglar Vale, yo voy a poner el rug Me voy a poner el rug ¿Te puedes poner tu rug en A? Curiendo A Ahí no me escucha, parece Vale, sí me escucha Vale, sí Vale, perfecto Romper acá Ah, no, está aquí ¿Dónde? Uy, viene aquí tú ¿Te sirve? Sí, está perfecto Sí, 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 sí Gracias O sea que pues no quiere matarte Dispara poquito, tío Digo Pues no se sabe si vas a pasar Está aquí Abre la roca y... Todo acá tú Eh, tú Sí, tú He vuelto cabronazo El policía de likes Venga, se le es que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga, adelante A proseguir con el vídeo No hay problema ¿Cómo se ha pirado, tú? ¿Cómo hacemos más? Toca Vale ¿Te ayudo? Sí, hay más gente Ahí no más metí, ¿vale? Sí Tiene que estar metí, ¿vale? Uno al fondo Muerto Lo mato, lo mato Bueno Falta otro Uno más, uno más, ¿eh? Vale, ahora Dos, uno muerto Falta uno más, ¿eh? Hay otro más Sí ¡Ebrondi! ¡No! ¡Bueno! ¡Muy buena! ¡Tremeno! ¡Mira! ¡Pi! 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 ¡Incrinarse! ¡Es de novatos! Dijo Raiden ¡Hasta la que lo mato al tiempo! ¡Pi! ¡No te estaba! ¡Estaba re dura, amigo! Estaba re tiesa, tú Ahí, la mira ¡Dios! ¡No puedo moverme! Muy buena, muy buena, ¿eh? Muy buena Bien, Raiden, igual Bien, bien, bien Tranquile Se carga uno, se carga otro Así me gusta Raiden ¡Vamos allá, eh! ¡Ja, va! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Aquí una mira! ¡No te cogeré la Zamy! Y tapo las miras, esta ¿Visto? Vale Voy a ponerlo así Me apetece ponerlo bien guapeta Muy buena Redding 4k, te ha faltado ni menos para Laze Me lo cago Ari Si, si, nada, puto Ari, que envidioso Ari, envidioso Tranquilo Ari, yo tampoco me esperaba Que si Uy, vamos, no le he pegado de milagro Envidioso Caramelo, viste que sacaron la beta de este juego Que era todo el 3k de final Ah si, de hecho me han invitado No lo he visto, no sé si ha sido No lo he visto y se va a pasar por completo Tremendo Y aquí voy a poner otra en cuanto pueda Justo aquí Para que en principio aquí no pueda matar nadie Que no me acerque más o por Buah, sale como el culo tú Por ahí me parió Otra vez que he pesado, ¿no? Cansinos, tío Salió mal Ah, lo he puesto justo en la curva Vale, la romperé para mí Grande mi hispanita Escudos Está gritando el chico Sí, sí Sigue blitz Me va a quedar así Me va a quedar así Sigue blitz Pues, ¿dónde estás? Te tengo otra pila hiberta, ¿vale? Si quieres venir hacia acá Bueno, pues no tengo pinta Ah, tres escudos son ¡Tres! Están yendo en fila Muerto uno Vale ¿Vale? ¿Tú te pones a Jarin? Oh, qué tal Ah, bueno, Jarin Tengo misión, amigo Sí, la verdad que sí Se tiró al piso Muy bien ¿Uno más? Un glitch, vale Último glitch abajo, sí Último glitch, vale Va por la escalera Vete conmigo, solo No vayas uno a uno Sube, sube Vamos, mira, te lo pido Está rilo, vale Mamá, es esto que se ha creado En fin, vale Listo Mira, como siempre Mira, ¿viste? Nada, nada Aquí Mira, mira, mira 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 Toma No pasa nada Solucionando las rondas No pasa nada Iban los tres, ¿no? Y además creo que iban los tres Con la skin esta del César Por eso he dicho lo de Gloria del César ¡Pues toma César! Bueno, te digo Ha salido ese spot Por la cara, ¿no? Eso de Azami Digo, pues ya está bien Y aquí Venga, pues un glass Ahora sí que sí Venga, un glassito Y Una skin bien rusa A ver qué tengo más ruso que esto Esta no que es china Esta tampoco Me sonora que hay una skin Muy rusa, ¿no? Pero no la tengo Pues no la he encontrado Que es diferente Carmelo Compré un juego en Eneva Si le paso el código a mi amigo ¿Lo podemos tener los dos? No, obviamente no, tío Si tú compras un juego Se lo das a tu amigo ¿Lo tenemos los dos? No A ver, ¿qué? Eneva Claro Si tú compras una pelota De jugar a fútbol Y si le das a tu amigo Tú tienes otra pelota Se divide por la cara No, tío ¿Cómo va a ser eso, hombre? El código son individuales O es que todo Último en la Están arriba Ah, está el equivalero Perfecto Bueno, Ari le ha Le he sentado mal Que le mataron escudo Por eso se ha cogido otro Literal Se ha cogido al menos el humo No sé si se ha cogido No, tiene que pinta Me va a aparecer Para que Epa No hay pa' aún No, le he pinta Toma fuera uno Toma Bien, bien Se ha puesto a mirar por la ventana Vaya foto Y no se la ha cobrado, eh No se ha dejado gratis No hay nadie No hay nadie nada Pues tiramos humo, eh Espalate Dale Hay cámara blindada Entra Ayúdale, ayúdale Cubre la puerta al principio Te plante otro Me pongo la puerta Ahí está plantando Bien En la trampilla hay una Escucha el celular Vale Hay gente en la trampilla, ¿vale? Pues muy bien Pues muy bien, ¿no? Pues muy bien, ¿no? No veo One down One down, one down Atrevesa ahí esto Atrevesa esto Cuidado, cuidado 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 Mucha gente va a disparar aquí, eh Toma Pues se han decidido trolear, la verdad Eh... Bueno, a ver Son un equipo De... Bueno, son creo dos equipos, eh Pues facilito Son dos equipos Porque se han empezado a matar unos a otros No han salido hasta ahora Bien, mis chavales Bien, 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 bien Bien Bien, bien Facilito, eh Vaya equipo ahora En ataque Tremendo ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo